Bueno, tenemos este look de tenista, te digo, impresionante, con la vincha, el pantalón corto de los 70, no sé de qué año es eso, y una campera que agarré, no sé por dónde, de motoquero, no sé si combinará, pero la cuestión era que no me podía sacar esa cabezota que se había incrustado, así que tuve que, no sé cómo enganché en un armario una ropa de tenista y digo, venga, y eso hizo que esa cabezota se zafara, no entiendo por qué no se podía sacar, que es tan difícil. Pero bueno, esa es la explicación para la gente menuda, porque si no van a decir por qué está de tenista, bueno, porque, por la cabezota que habíamos visto en el gameplay anterior. Bueno, acá deberemos ir, tenemos que explorar mientras Red consigue combustible, acá a modo de Duke de Hazard, estamos saltando esa parte que estaba averiada en el pavimento, y seguimos atropellando zombies, y vamos cambiando de vehículos 2x3, porque se van destruyendo a medida que se van colgando, y luego finalmente explota, así que, más o menos vamos viendo eso. Acá tenemos que encontrar a una gorda que está morfándose todo, atención. Creo que anda por acá, no, todavía no. Acá tenemos que, bueno, hablar con esa persona, y ahora sí estamos en este sitio, en el que estamos buscando alimentos, pero, atención. Mirá lo que es esto, se está morfando todo. Le agarró la gula, y no quiere que le toquen la comida, atención. Se va a poner bastante espeso esto. Está comiendo como si fuera la última vez, y además está vomitando. Así que, mirá acá está, no quiere que le toquen nada, ni un grisín, porque se pone como loca. Y acá le está dando unos cucharazos, y lo está asesinando. La violencia en los videojuegos. Yo no lo hice, después que no vengan a tomar como referencia esto. Yo juego y presento lo que a mí me están otorgando. Atención. Bueno, y acá vamos a tener que ir... Eh... Eliminar... A Darlene. Con esta metralleta... Uh, me está dando con la cuchara, atención. Y al mismo tiempo está vomitando. Como un ácido molecular, como aliens. Acá la vamos a agarrar de atrás. Atención. Mirá lo que es. Te digo que yo cuando había comenzado el juego, digo, bueno, esto va a ser una papita al horno. Porque los zombies, es como que con un soplido caen. No importa, eran masas, pero... Pero claro, se las ingeniaron para poner una especie de final boss en distintos momentos del juego. Y que sea como un imposible de abatir. En fin, pero 4Gamer ha podido. Y acá se viene el gran vómito para los muchachos del canal. No todos siempre son besitos, eh. En fin. Bueno, y ahora sí, seguimos con esta indumentaria tenista de los 70. En esta motoniveladora, en la que vamos a ir aplanando zombies. Atención. Deberemos encontrarnos con red en la torre de comunicaciones. Cómo adoro que pongan la línea de texto, porque si no es como que ni me acuerdo esto de ello. Capaz que lo grabo una semana antes, no sé. En fin. Para el speech, el speaker, es importante que esté el texto en pantalla. Lo que pasa es que en la edición se ve en un monitor pequeño. Ya lo he explicado reiteradas veces. Y acá estamos con estos bombonazos impresionantes. Impresionante. No sé qué verdura me están diciendo. Y acá se viene el loco este que se puso en contra. Y atención. Uh. Bueno, de momento hemos salido con este taxi que está bastante destruido. Lo voy a cambiar por este, por las dudas. Si no, luego no aguanta. Deberíamos llegar a la azotea del almacén de coches. No, mierda. Atención. Está espeso de varones y turbio de nocheras. Esta autopista en la que vamos a saltar acá. Uh. Tremendo. No me dejan tomar velocidad los zombies. Entonces es como que se va frenando el auto. Hay grandes golpizas. Y ya que hemos llegado. Hay gran confusión. Y acá no sé qué verdura me dijo. Que a nadie le interesa. Y seguimos disparando. Y haciendo explosiones. Ahora debemos entrar al cuartel general. Acá lo tenemos. Y ahora sí. Vamos a dispararle. Y destruir estos generadores. Que son dos. Atención. Bueno y acá hay unos cuantos zombies que vamos a despejar. Tengo que salir por esta ventana. Y acá tengo al otro. De los. Generadores. Y deberemos liberar a los cautivos. Y estos bombones. Merezco un besito chicas. Atención. Para ser una peñique. No lo hace mal. No vuelvas. A llamarme eso, Gary. Bueno. Acá lo liberamos. Al loco este. Grandes explosiones. No podían faltar. Comida para 4gamer. Comida para 4gamer. Gran balacera tenemos en este capítulo. Impresionante. Deberíamos derrotar a este comandante que se está esquivando. De una manera. Crazy. Crazy for you. Y ahora sí deberemos huir. Vamos mi amor. No, el gordo no. Hay al otro. Hey, ¿a dónde va? Me perdí de irme con la minita. Me perdí una paliza.